Bienvenidos al noticiero constitucional, la información más importante del TC a su alcance. Les saluda Mirta Ibáñez, estos son nuestros titulares. Caso de ascensos automáticos en personal del sector salud quedó al voto en décima segunda audiencia pública remota. TC rechazó a demanda de amparo de Óscar Ugarteche contra el RENIEC. Motos y mototaxis no podrán circular por vías expresas de Lima, así lo determinó el TC. Sala primera del TC sesionó en nueva audiencia pública remota y dejó al voto 40 procesos constitucionales. El caso de ascensos automáticos en el personal del sector salud quedó al voto junto a otros cuatro procesos constitucionales en la décimo segunda audiencia pública remota del TC. La demanda de inconstitucionalidad contra la ley 31039, que permite los ascensos automáticos en el personal del sector salud, quedó al voto junto con otros cuatro procesos constitucionales tras desarrollarse en la décima segunda audiencia pública remota. En esta causa, el colegiado escuchó los informes orales de los abogados y además intervino el congresista Omar Merino López, presidente de la Comisión de Salud y Población del Congreso de la República. El pleno también dejó al voto la demanda de inconstitucionalidad, interpuesta por el Colegio Tecnólogo Médico del Perú, contra el decreto de urgencia número 14-2020, que regula disposiciones generales necesarias para la negociación colectiva en el sector público. En este caso, además de los abogados de ambas partes, intervino el presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Juan José Martínez Ortiz. El acto procesal inició a las 9.30 de la mañana y fue transmitido por nuestras plataformas informativas. El Tribunal Constitucional rechazó la demanda de amparo de Óscar Ugarteche contra el RENIEC. Todos los detalles en la siguiente nota. El Tribunal Constitucional declaró improcedente por mayoría la demanda de amparo, interpuesta por Óscar Ugarteche contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC, quien solicitaba el registro de su matrimonio civil con un ciudadano mexicano. La presidenta del TC, Marianela Ledesma Narváez, inició la deliberación a las 9.30 de la mañana, con la sustentación de la ponencia del magistrado Carlos Ramos Núñez, quien planteó declarar fundada la demanda. El ponente argumentó que en este caso se acreditó la vulneración del principio derecho a la igualdad y no discriminación, del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, el de identidad y del principio derecho de dignidad humana. Luego, la titular del máximo órgano de justicia constitucional abrió el debate y concedió el uso de la palabra a cada uno de los magistrados presentes para que desarrollen sus puntos de vista sobre la demanda de amparo contenida en el expediente número 01739-2018-PA-TC. Culminada la deliberación, votaron por rechazar la demanda a los magistrados Augusto Ferrero Costa, Manuel Miranda Canales, Ernesto Blume Fortini y José Luis Ardón de Taboada. A favor de la ponencia lo hicieron Marianela Ledesma Narváez, Carlos Ramos Núñez y Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Motos y mototaxis no podrán circular por vías expresas de Lima. Así lo determinó el TC, ya que el derecho constitucional al libre tránsito de las personas no se transgrede. Vamos con la información. La restricción del tránsito de los vehículos menores motorizados o no motorizados de dos o tres ruedas, sean de uso público o privado, por las vías expresas reguladas por la Municipalidad Metropolitana de Lima, continuará vigente porque no transgrede el derecho constitucional al libre tránsito de las personas. Así lo determinó el Tribunal Constitucional al declarar infundada la demanda de inconstitucionalidad, interpuesta por más de 5.000 ciudadanos, contra la Ordenanza Municipal 2015-MML, que modifica la Ordenanza 341-MML referida a la aprobación del Plano del Sistema Vial Metropolitano. La sentencia señala que la Municipalidad Metropolitana de Lima puede normar, regular y controlar la circulación de vehículos menores motorizados o no motorizados, sea que realicen transporte público de pasajeros o sean de uso privado en las vías expresas que integran la Red Metropolitana de Lima, salvo en aquellas que forman parte de la Red Vial Nacional. Se precisa que las vías expresas soportan gran volumen de vehículos con circulación de alta velocidad en condición de tránsito libre, sin existir cruces al mismo nivel con otras vías. En el caso de las mototaxis, son vehículos acondicionados para el transporte público de pasajeros, convirtiendo una moto lineal en un vehículo de tres ruedas, revestido de metal o plástico que los hace especialmente vulnerables e inadecuados para la circulación en vías expresas. Además, el colegiado declaró inconstitucional el extremo del artículo 1 de la referida ordenanza sobre las vías expresas, por no haber sustentado debidamente la proporcionalidad de la restricción de la libertad de tránsito de vehículos menores motorizados de dos ruedas. La Sala Primera del Tribunal Constitucional, presidida por el magistrado Manuel Miranda Canales, sesionó en una nueva audiencia pública remota y dejó al voto 40 procesos constitucionales. Veamos. 40 procesos constitucionales procedentes de diversas ciudades del país quedaron al voto luego de sesionar en audiencia pública remota la Sala Primera del Tribunal Constitucional. Los integrantes de la Sala, presidida por el magistrado Manuel Miranda Canales e integrada por los magistrados Carlos Ramos Núñez y Eloy Espinosa Saldaña Barrera, escucharon los informes orales de los abogados de las partes y formularon preguntas para un mejor resolver. En total quedaron al voto 22 procesos de avias data, 17 de amparo y un proceso de cumplimiento procedentes de las ciudades de Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura, San Martín, Santa y Tacna. La audiencia de la Sala Primera inició a las 9 y 30 de la mañana y fue transmitida por nuestras plataformas informativas. La transparencia fortalece las instituciones. En ese sentido, el sistema de control interno del TC promueve una gestión eficaz, eficiente y ética. Veamos cómo funciona a continuación. ¿Qué es el sistema de control interno? Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan autoridades y su personal a cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afecten a una entidad pública. Se fundamenta en una estructura basada en cinco componentes funcionales. Ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control gerencial, información y comunicación, supervisión. ¿Quiénes están a cargo? El sistema de control interno es a cargo de la propia entidad pública. Su implementación y funcionamiento es responsabilidad de sus autoridades, funcionarios y servidores. La Contraloría General de la República es responsable de la evaluación del sistema de control interno de las entidades del Estado. ¿Cuál es el beneficio de contar con un sistema de control interno? Reducir los riesgos de corrupción. Lograr los objetivos y metas establecidos. Promover el desarrollo organizacional. Lograr mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones. Asegurar el cumplimiento del marco normativo. Proteger los recursos y bienes del Estado y el adecuado uso de los mismos. Contar con información confiable y oportuna. Fomentar la práctica de valores. Promover la rendición de cuentas de los funcionarios por la misión y objetivos encargados. Y el uso de los bienes y recursos asignados. Recuerda, el sistema de control interno es importante porque contribuye a fortalecer la institución a través de recomendaciones para la superación de debilidades e ineficiencias encontradas. El Pleno del Tribunal Constitucional realizará su décima tercera audiencia pública remota y el encuentro ya tiene cita. Este 11 de noviembre a las 9 y 30 de la mañana. Este miércoles 11 de noviembre el Pleno del Tribunal Constitucional sesionará en su décima tercera audiencia pública remota y para ello se ha programado la vista de 25 procesos constitucionales. El colegiado presidido por la magistrada Marianela Ledesma Narváez se reunirá a partir de las 9 y 30 de la mañana y la sesión será transmitida por nuestro portal web y redes sociales. La sala tiene previsto escuchar los informes orales de los abogados en 21 procesos de avias corpus, tres de amparo y un proceso de cumplimiento provenientes de varias ciudades del interior del país. Los abogados podrán intervenir mediante el aplicativo Zoom y los escritos que se dirijan al correo institucional trámites arroba tc.gov.pe. Solicitando el informe oral deberán indicar un correo electrónico y número de celular para efectuar las respectivas coordinaciones. Hasta aquí con las informaciones, muchísimas gracias por su compañía. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para estar al tanto de todas las novedades del TC y seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales en Facebook y Twitter. Permiso.